Los escenarios somos solos, los escenarios somos solos ¿Qué pasó mi Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó Noruego? ¿Cómo te trata la vida? Ya me dijeron que... Noruego, ¿qué es eso? Esto, esto es lo que viene siendo mi pene Pero yo de cariño, por su gran tamaño, le digo la bestia ¿Qué pasó mi Edgar? ¿Cómo has estado? Ya me dijeron que... ¿Me puedes explicar eso? Noruego, guárdate eso, por el amor de Dios Mira Gaspar, antes que nada, tú a la bestia le hablas de usted Mira Noruego, ¿estás...? En segundo lugar, tú bien sabes que la bestia tiene su propia membresía del gimnasio Y por lo tanto, tiene tanto derecho como tú y yo de usar las instalaciones Noruego, la bestia no es una persona, es tu... ¿Ah no? ¿Entonces por qué tiene su propio pasaporte? ¿Eh? ¿Quién crees que me maneja cuando estoy borracho? ¿Eh? Mira Gaspar, ya le hiciste enojar Vela, hasta Roja se puso del coraje Güey, güey, Noruego, no te enojes No Edgar, ni te preocupes, no es contigo De todas formas, ya me iba A ver, ¿a dónde? A los baños de mujeres, Edgar ¿Para qué? Pues la bestia tiene hambre y le voy a dar su lo...